Hola, hola mis queridos contertulios y contertulias, ¿cómo los trata la vida? Espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien, he venido para que los trate mucho mejor. Hoy hablaremos de un increíble exchange donde podemos registrarnos con el link que les dejo en la descripción de este video y por ser nosotros partners de este exchange, ustedes directamente van a tener unos beneficios increíbles, así es que aprovechen. Podemos tener cajas misteriosas, les voy a mostrar los airdrops, launch pool y diferentes opciones que tenemos para ganar con Bitjet. En verdad que vean, Lionel Messi que es el partner oficial de Bitjet. Aquí vamos a tener cajas misteriosas y demás y hacer trading en Bitjet es hacer trading inteligente. Haz trading, regístrate para recibir un paquete bienvenida de 1000$ Tether, así es que te dejaré el link en la descripción del video. Únete a este increíble exchange, puedes comprar, hacer staking de criptomonedas, hacer trading y esta te va a dar muchos beneficios por utilizarla. En verdad que Bitjet se está ganando cada vez la popularidad de nosotros, es decir, que cada vez se está dando más a conocer. Aquí podemos verificar, conéctate con Traders Elite para ganar conocimientos y aumentar tu rentabilidad. Comience su experiencia aquí, fiat, hacer trading o ganancias. Aumente sus ganancias cripto de forma segura y simple o si quieres hacer futuros, spot, margin, bots con trading, aquí lo puedes hacer y vas a ser muy bien recompensado. Así es que únete ahora. Los fiat, más de 140 fiat admitidas. En verdad que esto está buenísimo. Y aquí podemos comenzar con la experiencia web 3, que es la Bitjet Wallet, el Bitjet Swap, Bitjet NFT y las DApps. Así es que, en verdad que súper invitados a que se unan directamente aquí y comiencen a ganar. Regístrate para recibir un paquete de bienvenida de 1000$ Tether. El link en la descripción de este video. ¡Listo! Les voy a mostrar qué beneficio nos trae Bitjet al registrarnos, unirnos directamente a este increíble Chain. Como pueden ver, Bitjet Launch Pool está listando Merlin Coin. ¿Qué es TAKEA, BGP y DOLLAR Tether para minar 330,000 Merlin Coin? Bitjet Launch Pool está listando Merlin Coin. Merlin Chain es una Layer 2 nativa de Bitcoin comprometida a potenciar los activos, protocolos y productos nativos de Bitcoin en Layer 1 a través de su red Layer 2. Aquí ustedes pueden añadir directamente sus BGB. Por ejemplo, ustedes añaden 100 BGB directamente y eso ustedes lo ponen aquí. Mis activos que les va a aparecer, rendimientos totales, el ROI individual estimado y demás. O lo pueden hacer por USDT, como ustedes prefieran. Y límite directamente desde 20, recompensas del grupo de hoy, total. Y todo esto aquí lo podemos hacer. Así es que aprovechen también esto. El grupo de lanzamiento para liberar posibilidades ilimitadas. Así es que esto está súper bueno. Todos los productos, MRL, donde lo podemos hacer por BGP o DOLLAR Tether. Y aquí directamente lo podemos hacer. Aquí están las opciones para que se den cuenta. En verdad que esto está buenísimo. Aquí hay otros, como pueden observar, que fueron ya terminados, pero fue excelente. En verdad que les recomiendo que se registren a Bitjet por todos estos Launch Pool que trae, por los airdrops que trae, todos gratuitos, donde tenemos la posibilidad de aumentar nuestro capital. Así es que, ¿qué esperan? También únase y puedan participar directamente de este increíble Launch Pool. Algo que nos trae y que podemos sacarle muy buen provecho a lo que es Merlin Coin. Así es que, a darle con toda. Algo súper bueno y que les quiero mostrar es el lanzamiento aéreo de BWB. ¿Qué es el token del ecosistema de Bitjet? En este caso, está activo en la Wallet. Reclama tu airdrop ahora mismo y podemos conectar directamente la billetera. La descargamos por Chrome. La podemos instalar por Bitjet Wallet para su navegador. La podemos descargar aquí por Chrome. Muy fácil y sencillo. Y vean, reclamamos nuestro airdrop ahora. Aquí podemos ingresar la dirección directamente para verificar sus puntos iniciales. ¿Regalos para recién llegados? Pues descargue la aplicación Bitjet Wallet. Primero les recomiendo que se registren aquí en el Exchange D directamente de Bitjet. Y luego la conecten con la billetera para que reciban bonos adicionales de 50 puntos de BWB. Utilice Bitjet Wallet ahora. Mejore su viaje criptográfico con una billetera comercial Web3 segura, conveniente y potente. ¿Cómo ganar puntos? Gana puntos intercambiando, reteniendo e invitando amigos durante el periodo de la campaña. Aquí podemos descubrir más. Esta irá desde el 18 de mazo al 28 de abril. Evento de lanzamiento aéreo de BWB. Y en verdad que aquí podemos hacer muy buen provecho de esto. ¿Qué son los puntos? ¿Qué direcciones son elegibles para los puntos? Todo esto se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes se unan y sean parte de en verdad de Bitjet. Y aprovechen todo esto que viene en lanzamiento aéreo de BWB. Que otorga la función de los puntos. Una vez concluida la campaña de lanzamiento aéreo, los usuarios podrán convertir sus puntos BWB en tokens BWB. Así es que aprovechen esto que está súper genial. Así es que mire, el evento termina en 5 días, 12 horas, 13 minutos y 45 segundos. Aprovechemos en verdad y saquémosle mucho provecho a este chain. Y ustedes se preguntarán, bueno, nos unimos a Bitjet. Trader Pro y gana hasta $10,000 Tether. Temporada 2 donde el desafío de las monedas convencionales. El plazo de registro finaliza en 25 días, 11 horas, 20 minutos, 47 segundos. Aquí le haremos en iniciar el desafío. Cuenta de Telegram solicita para el programa Trader Pro de Bitjet. Y por qué deseas participar en el programa. Entonces ustedes, si son traders, lo pueden hacer aquí. Van a colocar cuenta de Telegram. Por ejemplo, yo colocaré la mía. Y por qué deseas participar en el programa. Grandes bonos. Listo. Vamos directamente a enviar esto. Procesamiento de solicitud. Dice, explora nuestras cuentas de trading. Fase de desafíos. Trader de Trader Pro. Procesamiento de solicitudes. Aquí hay una oportunidad emocionante. 5 comisiones de inscripción. $10,000 Tether en recompensas. Duplica tus ganancias. Aquí están las opiniones de los traders pro. En verdad que esto es buenísimo. Es una excelente opción que nos da Bitjet. Dice que el programa de Trader Pro es una gran oportunidad para aquellos que no pueden invertir. Ya que puede intentar ganar una cuenta elite sin invertir directamente. Esto es muy bueno. Aquí más opiniones que ustedes pueden leer una vez se registren con nosotros. Una vez ustedes se registren directamente con el enlace de nosotros que somos partners directamente de Bitjet. Van a obtener grandes beneficios. Este exchange va súper bien. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes al respecto. Déjenla en los comentarios y con gusto la resolveremos. Nos vemos en un próximo video.